Todo lo que yo veo hablando, nadie habla del mandato revocatorio. De que usted habla, General, vamos a ver. Es el que le tiene miedo a Luis Sabinader. Porque Luis es cómplice de eso. Por eso esto está así. Porque no nos hemos dado a respetar a Neuri. Y pueblo dominicano que no está bien. Y cuando tú tienes un presidente que ha hecho tanta barrabasada, nunca eso, ningún presidente de este país había sometido unánimemente o conjuntamente cuatro reformas en este país. Dime, que tú te puedas recordar quién lo hizo. ¿Vale a él? ¿A qué o más luta? ¿Salvador? Ninguno. Hasta, mira, yo creo que Trujillo hizo eso junto. ¿Cuánto es la población este año? Muchos dicen que son 15.000. La gran mayoría de los periódicos. 15 millones. Millones. Y yo digo particularmente, pero Danilo, tú puedes, tú puedes decir lo que tú creas de él. Y que ponga al gobierno lo que tú quieras. Pero no tan corrupto como este gobierno. Una. Y segunda, los gringos son los que ha projeado las bandas ya. Yo lo dije en tu programa, lo pude buscar en un programa que hicimos. ¿Quién le han dado las armas? Todas esas armas de calibro la tienen. Ahora bien, vengo con lo que tengo que decir. Que me llegó esa información. Lo obliteraron en la reforma constitucional. Sí. Pero él va a ser candidato. Te lo digo hoy. Yo no sé en otro país, pero él va a ser candidato. Porque él va a ser candidato. Y que está segura la frontera y todo el desastre. No te asegura nada. Es un declive total que hay en este país. Hemos retrocedido, yo creo, que 35 años aproximadamente. Y esa, esa juguera que van a ir a la frontera, los caetianos, ¿de quiénes son los dueños? ¿Cómo lo hacen? Y tiene que pasar cuatro retenes, pero llevan una carta de un funcionario, cuidado. Varios temas que son razón más que suficiente para convocar acá a un perfil polémico, pero que no podemos cometer el error que, porque es polémico, se pretenda desautorizar su voz. Porque el general Percival ha estado involucrado en temas de Estado en nuestro país, en los gobiernos de Leonel, de Hipólito, de Danilo, y ahora está supuestamente en reserva. Miren para acá. Supuestamente en reserva. Pero el general Percival tiene que darnos, por ejemplo, entre otras cosas, su lectura de este escándalo que explota a nivel internacional en donde nuestro país sería parte de un entramado para sacar el petróleo venezolano al resto del mundo en una urdimbre para Nicolás Maduro lograr burlar las sanciones internacionales. Pero también otros temas domésticos como, por ejemplo, general, estas reformas. ¿No le parece raro que la reforma constitucional del presidente Luis Abinader sea la primera y quizás única en la historia que pasó sin pena ni gloria? Ejemplo, cuando Leonel hizo su modificación en el 2010, se hizo todo un amplio media tour por todos los medios, prensa, radio, televisión. Cuando Danilo hizo su reforma, aún así solo fuera para él reelegirse en el 2016 y, por cierto, ganarle a Luis Abinader, dichosa de paso. A menos de que solamente era para reelegirse, él allantó, hizo un allante. No, porque esta reforma también tiene esto, tan, tan, y se dio un allante con el debate aquel de las tres causales y todo eso. Pero en este caso, esta reforma solo versó que sepamos, ojo con eso, que sepamos nosotros solamente sobre los cuatro puntos que, caramba. Pero también está el tema general de que hay un peligro en el gobierno con tanta gente aspirando. Me cuentan que el último en sumarse a la carrera presidencial y me extraña esto, es el propio Samuel Pereira del Banco Central también. O sea, no sé, yo creo que es un bulo que lo que buscan con eso es calentar a Samuel delante del presidente. En fin, otros temas que están ahí. ¿Por dónde quiere comenzar, general? Bueno, tú has tocado, tú le has dado un sacudión a la mesa porque es verdad lo que tú estás diciendo. Pero vámonos con las reformas. Son cuatro en total. El presidente ha traído por las greñas y las ha puesto en la mesa y aprobaron de la constitución. Vamos a la vez. Porque todo el mundo dice que él no va. Bien, yo aplaudo eso. pero es referendo aprobatorio el mandato que él ve importante. Por primera vez desde el 2010 que se aprobó esa esa constitución se trata del mandato revocatorio de cualquier funcionario nadie habla de eso. Primera vez que lo vamos a hablar tú y yo. Todo lo que yo veo hablando nadie habla del mandato revocatorio. De que usted habla general. Vamos a ver. Es el que le tiene miedo a Luis Sabinader. Por eso lo quitaron. Ya no existe el referéndum. Y tú no te das cuenta de eso. Es el mandato revocatorio que los ciudadanos votantes pueden sacar al presidente de la república si no funciona a un senador a un diputado a cualquier funcionario y eso lo eliminaron ahora. Nadie habla de eso. Pero ¿quién está siendo cuestionado altamente cuestionado por este pueblo ahora mismo? el presidente de la república el presidente de la república que tiene que si yo yo no sé por qué cifra van ya. Creo que son 44 mil millones de dólares en cuatro años desde la muerte de Trujillo hasta ahora con todos los presidentes nadie ha llegado a esa suma. En total tenemos 74 casi más allá de un default más allá de un default y seguimos tomando el prestado y nadie y muchas chesas en los políticos hablando mucho pero la realidad no se sabe. Con todos los problemas de la repolítica del globo de las guerras que hay con las declaraciones hoy 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 de Estados Unidos ¿sabes lo que dijo Estados Unidos? Vamos por parte. No, no te quiero traer eso ¿sabes por qué? Aquí hubo un ciclón hace tres meses aproximadamente dos meses que pasó y no entró a Haití y no entró a la República Dominicana en estas condiciones que nosotros estamos a neuri precaria con problemas económicos si ese ciclón hubiese entrado en la República Dominicana y de barata en la República Dominicana ¿qué hubiese pasado? ¿qué hubiese pasado? Hoy en Haití con todas las calamidades que está pasando te estoy diciendo de entrada eso sopesándolo con el mandato revocatorio que se eliminó de la Constitución a eso voy es lo que quiero usted está diciendo que con la nueva reforma constitucional se obliteró se sacó se cerró pusieron fuera de circulación una parte de la misma que establecía la facultad de la ciudadanía de parar un mandato a través de un referéndum que puede ser que tiene que ser rectificado y solicitado oye dos cosas por los votantes que están inscritos en la Junta Central Electoral pero hay algo más ahí importante muy importante señores ese referéndum aprobado 2010 en la Constitución de 2010 2015 también la aprobaron y ahora de repente esa Constitución sacamos el referéndum pero hay algo más intrigante nunca desde el 2010 2015 hasta ahora no se hizo el reglamento estos políticos bandidos no aprobaron el reglamento del referéndum nunca y cuando se le acusaban no 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 sabemos nada había que hacer un reglamento y sin embargo eso no se hizo nunca y no y nadie utilizó el referéndum aquí en este país y hoy en día con estas condiciones que tiene Luis quitan el referéndum porque hay un sinnúmero habemos digo un sinnúmero dominicano que queremos llevar al presidente con todo el disparate que ha hecho en este gobierno y sus secuaces entre ellos Antolín entre ellos Antoliano Antoliano entre ellos también Luis Soto jefe del DNI ¿qué pasó con Luis Soto? Luis Soto que es jefe del DNI y abogado Luis ajá pero ellos son los que hacen ellos son todo lo que se ha hecho a nivel judicial lo han hecho ellos y el presidente no ha abogado pero el presidente no sabe lo que está haciendo hoy en día ha quedado desenmacarado porque mira reforma laboral todas las reformas cuatro nunca eso ningún presidente de este país había sometido unánimemente o conjuntamente cuatro reformas en este país dime que tú te puedas recordar quién lo hizo ¿vale a él? Jacob Maluta Salvador ninguno hasta mira yo creo que Trujillo hizo eso junto ¿qué fue lo que dijo Estados Unidos? vamos a ver ahora sí dígame dígame volvemos al patio sí pero dígame no porque que eso incide allá pero incide aquí también la situación demasiado caldeada hoy por la tarde Estados Unidos dijo que iba a apoyar si Irán ataca de nuevo a a Israel ¿pero a quién va a apoyar? no va a apoyar con armas que se va a meter en el bollo ¿pero apoyando a quién? dígalo a Israel ok ya perfecto dígalo ¿y qué consecuencia va a tener eso? ¿que los rusos se van a quedar así? y que eso que explote por allá no va a repercutir aquí o pero Luis fue a apoyar a Zelensky él personalmente fue a darle la mano allá en Ucrania en Kiev oye hasta donde nosotros hemos llegado ningún presidente estoy seguro que Joaquín Balaguer te pongo esa ficha no se mete en eso no se hubiese metido en eso pero tenemos un presidente que cierra la frontera que la frontera está sellada que no sabe lo que tiene en la mano y que está segura la frontera y todo el desastre no te asegura nada es un declive total que hay en este país hemos retrocedido yo creo que 35 años aproximadamente a nivel de justicia hoy en día ¿cómo es posible? que el presidente del tribunal constitucional va a formar parte del consejo nacional de la magistratura un presidente tú bajarlo para allá a compararlo con el presidente que está ahí también metido el consejo o sea son cosas que uno no se explica uno propone que como que este presidente está actuando pero hay instancias de quien el presidente del tribunal constitucional va a estar en el consejo nacional de la magistratura esa es la nueva constitución búscala oiga la pregunta retórica a instancias de quien usted no ha comprendido por donde yo voy quizás a instancias de quien a quien se le ocurrió que eso tenía que ser así quien hizo esa constitución Luis Abinader y sus asesores jurídicos o no es Luis Abinader que firma eso y lo mandó al al senado oye estamos mal pero la gente no se ha dado cuenta que un tribunal el máximo tribunal tú te buscas Argentina México Bolivia todos esos países tienen tribunal constitucional tú no puedes meter un juez de un tribunal constitucional a bajarlo y a discutir de que un juez que faltó hizo como si dio una falta lo vamos a juzgar y el consejo nacional más altura va a decidir de ese juez un tribunal constitucional es lo máximo cualquier juez de esos que están ahí fue un acierto histórico de León Fernández la figura del tribunal constitucional porque fue en su gobierno en su gobierno y eso fue algo acertado hay que darle el mérito a él recuerdo que Jorge Subero y se se opuso pero la historia terminó dándole la razón a Leónel en eso pero tú sabes por qué porque Jorge Subero era presidente de la Suprema y él se creía que era el pato macho de todo y él agarra cuatro y él agarra cuatro y hace millonario veinticinco millones y él es ganar diario con tres numeritos y hace el quemadito de la lotedón puede hacerte rico se agarra dos y se agarra tres y si yo agarra los cuatro veinticinco millones ¡ay sí! y lo quiero más fácil de ahí porque él agarra cuatro y la lotedón dominando tres numeritos va a ser quemadito mayor de la lotedón porque son así y se la iban buscando para ser jueces también ese particularmente ¿quién es el funcionario que va al gimnasio con gol de espalda? según reveló aunque no dijo el nombre Guido Gómez Mazara ¿usted sabe el nombre? ¿para qué lo diga? no, yo no sé porque mi amigo Guido yo no lo quiero rebatir ¿por qué él no tuvo los valores colgantes de ese? de decirlo mira Guido anda sin sin escorta anda solo a veces yo lo conozco pero él debió decirlo ahora yo no me atrevo ni siquiera a decirlo ah, pero ¿tú sabes quién es? yo sé quién es es chiquito, es alto sí, no, es chiquito medio chiquito ajá, es chiquito pero aquí hay funcionarios que todavía no saben que son funcionarios que se deben respetar porque nosotros estamos en una debacle total este país está en una debacle y aquí hay hombres habemos, digo que dudamos mucho repito dudamos mucho que Luis Sabinader se mantenga en el poder un año más eso no es verdad con esta situación que hay aquí nadie en 25 años ha tenido una situación como tiene Luis Sabinader ha hecho una mezcolanza del país bueno el dólar por ejemplo es un tema que ha ido subiendo gradualmente ajá gradualmente sí o no gradualmente gradualmente ¿a dónde? es que lo que pasó con Hipólito fue que fue de golpe sí pero quiénes fueron porque hay que decir la verdad la clase de la élite se juntaron y le dieron ese fuetazo y se respondieron uno con otro yo Quinto presidente yo meto preso yo doy golpe de estado y ahí actuó pero Ramoncito no era Ramoncito ya que usted toca esa tecla hay que decir que Ramoncito Báez Figueroa no era un perfil bien recibido en la élite económica dominicana porque se le tenía como una persona muy que se quiere como exhibicionista de su riqueza y ese tipo de comportamiento no era bien visto o sea Ramoncito era dentro de la plutocracia dominicana era un llanero solitario hay que decirlo sí podemos decir eso llanero solitario porque tú sabes que el hombre tenía cabeza dígame tenía cabeza no no Ramoncito va a ser una persona brillante tenía esos errores en sus negocios pero qué pasa tú crees que era Ramoncito nada más que se puso a subir el dólar y ese crack que pasó en el 2004 todavía cuánta es la deuda que nosotros de eso de qué debemos hablar cuánta es la deuda que tiene ahora mismo se está pagando interés nada más escuché a un economista decir por ahí no sé si el dato que tan cierto sea pero escuché a un economista decir que el tema de Baninter le representa a este segundo todavía 77 mil millones de pesos a la economía dominicana yo tengo los datos que la tasa de riesgo hay en ese tiempo era 204 hoy hoy está en 927 la tasa de riesgo de este país oye bien entonces esa deuda ya nada más está pagando el interés 2004 fue esa ese espasmo esa regurgitación de la economía dominicana y ahora mire cómo está y mire el dólar por qué tenemos en en el banco central 21 años a Héctor Valdés yo quiero yo quiero que tú un hombre inteligente por qué lo tenemos o qué la clase o qué busca la clase empresarial de este país bueno pero usted tiene algún perfil ahí diga el nombre algún algún candidato a gobernador del banco central o Pedro Silverio no 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 uno que fue de Balaguer a ver dígame no lo voy a mencionar ese brillante dígame dígame tus iniciales no una J no no una S un hombre muy querido muy querido y fue fue que fue que tenemos otro no no pero ese que usted dice ese hizo un negocio con los vicini ese que usted dice no 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 los vicini tienen control absoluto Rizet tiene control absoluto de este país con Luis Sabinader tienen control absoluto del país y también son los individuos hoy en día que gravitan y forman y está metido en un lío porque ellos han dado las caras en eso y son parte de este tejido telúrico de negocio yo te puedo decir la la 17 familias de este país Reñegra Horripio los 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 Bonetti los todos todos y que pasa ellos pertenecen a la acción pública de este país ellos han tomado direcciones para que se doble así o no son parte del endamiae de las fracturas que ha pasado en este país de eso no hay duda ahí tú te quedas pensativo no 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 es que estoy 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 y me llegaron a la cabeza que realmente voy a voy a omitir como quien dice se está vuelve al debate el tema de de la incursión de los haitianos en nuestra economía y la BBC de Londres ha sacado un reportaje en donde se habla del tema fronterizo y todo eso y veo como en la BBC se difunde la narrativa de la contribución de los haitianos a la mano de obra dominicana y lo que veo aquí es básicamente un interés no tanto de cara a la comunidad internacional sino de cara a nosotros mismos de convencernos de lo ineludible que es el tema de los aportes de los haitianos a nuestra economía adelante mira yo no quiero decir aporte yo quiero decirte a ti que aquí han habido reuniones de los empresarios dominicanos y los empresarios haitianos para decidir eso fue aproximadamente como cuatro años la fusión de esta línea entre ellos en parte cuadraron eso cuánto es la población haitiana muchos dicen que son 15 mil la gran mayoría los periódicos 15 millones millones y yo digo particularmente esa fusión está entre los 23 perdón esa población haitiana está entre los 23 y 25 millones agregando lo que hay aquí que aproximadamente 15 mira cuánto te dan por eso fue la decisión de ellos de poner de hacer el plan de la fusión por eso fue la fusión y la fusión es un hecho muchos me dicen no no diga eso no la fusión es un hecho y no ahora eso fue plasmado hace mucho y Luis es parte de esa fusión por eso le ha dado todo y lo que tú dices de la BBC es verdad pero modo de que aquí hay cantidad de etianos que aportan a la construcción si es verdad y la ONG yo tuve una reunión el domingo y me encabroné en esa reunión porque gran mayoría de los que estaban ahí tienen ONG y lo que quieren es eso y lo que están abolando por eso y hablan del abuso que se comienza a los etianos si es verdad hay mucho abuso pero en esa reunión del domingo en el colegio médico dominicano ni uno habló que me digan cuántos estudiantes dominicanos niños se quedan sin silla eso es parte de lo que está diciendo la BBC también en gran parte bueno que un medio internacional de prestigio maneje el reportaje en esos términos la idea que está dejando de forma solapada es la de que los dominicanos somos mal agradecidos es decir están deportando a una etnia que es capital para su economía República Dominicana es un país de gente punto 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 mal agradecida cuando tú tienes un presidente que es cómplice de esa vaina vamos a hablar vamos a hablar la verdad porque es cómplice de eso por eso esto está así porque no 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 nos hemos dado a respetar a Neuri y pueblo dominicano que no está viendo y cuando tú tienes un presidente que ha hecho tanta barrabasada inclusive con él con la construcción del canal que permitió eso que usted hubiera hecho nada ningún canal no 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 cómo usted hubiera reaccionado ante Haití si se da la provocación que le hicieron a República Dominicana que le hicieran que o sea cómo usted siendo presidente hubiera reaccionado a la manera en que Haití manejó el tema de cara a República Dominicana cuando estaba con su fronteo porque te voy a decir una cosa tú puedes criticar todo lo que tú quieras de Haití por el nivel diplomático hace muchos años 40 50 años son profesionales y tienen la vanguardia de la política exterior de Haití y no han hecho daño pero cuando tú encuentras con gente que no sabe lo que es derecho internacional cuando tú encuentras un presidente que dice te voy a cerrar la frontera y cierra la frontera y después la tiene que abrir bueno ¿sabes por qué? porque Luisito nomás sirve para piche de guagua repito lo que dije piche de guagua Luis Avenader pero no un individuo que está actuando él está actuando a los foques él actúa a los foques con rabieta porque es hijo de papi y mami entonces así no se un presidente tiene que ser frío mira yo estuve hablando con un amigo el otro día y tuve en mi casa hablando y él me dijo pero si de que tú crees el gobierno de Danilo usted sabe que yo enfrentaba a Danilo pero Danilo tú puedes tú puedes decir lo que tú creas de él y que fue un mal gobierno lo que tú quieras pero no tan corrupto como este gobierno una y segunda Luis Avenader tiene más carácter de estadista que Luis Avenader Danilo querrás decir si si que dijo Luis perdón Danilo más que que sopesaba la cosa tenía formación política tú puedes criticar todo lo que tú quieras y mira hoy en día en todo todo se está revirtiendo en contra de Luis y a favor de Danilo y de Lonel inclusive mira el canciller que tenía Danilo que no sabía nada pero tenía asesores no cometía barrabasada se dejaba oír estoy hablando de quien de Miguel Vargas para que tú sepas manejó lógicamente preñaron el ministerio exterior de silicona y bailarina y todas estas mujeres bonitas la pusieron ahí tremendo error las que se fueron vamos a ver usted dice pero cuál es bailarina vamos a ver hay de todo no vamos a decir las bailarinas no tienen culpa de eso estoy hablando de negativas también ¿cómo tú vas a tener y eso cometió el error se lo cometió Miguel Vargas pero le caía el presidente porque el presidente encargado de la política exterior del país de cualquier país entonces él permitió todo todo lo que todo lo malo lo permitió y quizá abortaran 32 cons hoy tenemos nombraron cuatro cons hoy tenemos cons en Mississippi por allá ¿por qué en Mississippi? en Montgomery Alabama General su reacción el embajador norteamericano en Haití Dennis Anskins dijo en un programa de radio que tuvo que reunirse con Barbecue se reunió en la embajada para garantizar la seguridad de la embajada aquí tanto Leonel como Omar Fernández y Luis Abinader se mofaron de Barbecue diciendo que si tenían que reunirse con ese elemento en Haití resulta que el embajador norteamericano el representante del imperio si se reunió con Barbecue su lectura de esto mi lectura es que están equivocados Omar no sabe de eso el papá si sabe ahora yo te dije aquí quizás hace tres años o dos años que el jefe de Haití del control absoluto en operaciones de todo era Barbecue entonces agarramos que era un terrorista que era un delincuente pero es el jefe y el tiempo me dio razón cuando me mandaron la foto de Haití me llegó esa información y te voy a decir algo más lo voy a decir aquí en tu programa con un informante que yo tengo allá con la banda que me da información y me llegó esa foto y yo dije mira y tanta gente que dice que no los cringos son los que han aprovechado las bandas allá yo lo dije en tu programa lo pude buscar en un programa que hicimos que le han dado las armas todas esas armas de calibro ahora vengo con lo que tengo que decir que me llegó esa información una vez en un programa tuyo yo te dije a ti que había 52 mezquitas musulmanas que habían construido en 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 tú no me negaste eso se quedó así pero hubieron gente que me llamaron eso no es verdad se demostró que habían 52 yo se recibí una llamada telefónica de un agente él es haitiano dominicano ha sido aquí por el padre habla perfecto el creó y está allá cuando suceden cosas allá él me llama y me dice pues hace dos semanas aproximadamente me llamo el medio persio como está general vienen para aquí para ti aprovechado por el gobierno saudí y arabia saudí vienen seis aviones reacciones dos turbinas vienen oye tres millones quinienta mil cápsulas de AK 47 y 55 mil AK 47 y 20 camiones de transporte de tropas eso es ahora que viene eso yo lo dije en un programa de un amigo y salieron la gente yo espero que eso no pase que eso no pase y esa información que me dieron yo la recibí y a la semana salió barbecue diciendo lo siguiente que todos los jóvenes y todas las personas que pudieran salir de la república dominicana cruzaran para ti para ser entrenado tú oíste esa información donde barbequeó de barbequeó no pero barbequeó como tal no están los videos no pues pues yo la oí de la boca de él llamando al pueblo haitiano de que salga de la república dominicana cuál es el propósito de que salga cuál ah que vamos a sacarlo de aquí no hay forma ya repito para esto es para darle un asesoramiento alí a Luisa Benader no hay forma de sacar a los haitianos de la república dominicana de deportarlo no hay forma y se demostró ahí en Jaina tuvieron que abrirlo y sacarlo de ahí lo de Friusa lo de la ciudad Juan Bosch y otro lugar aquí en la república americana no hay forma a Neuri de sacar a cuatro millones de personas y trasladar la lengua para la frontera ¿cómo tú lo vas a hacer? ¿cómo tú lo vas a hacer? yo quiero que ellos me digan a que lo van a montar en la camión ya oye no hay forma la fusión es una realidad y no se quieren dar cuenta que no podemos hoy en día a menos que sea tú sabes qué mano dura repito mano dura se resuelve ese problema a menos que tomen tomen a un grupo de vecinos y lo pongan en un tobogán enorme porque porque tiene que ser siempre por tierra no puede ser por agua puede ser esa es una de las posibilidades porque yo hice un plan me pidió me pidió un candidato a la ex presidencia amigo mío ¿qué tú crees que se puede hacer? y yo le hice un trabajo puede ser por barco con mucho o puede ser por avión tú sabes por qué el problema de transporte no se puede ¿por qué? por el tiempo y los vehículos que cruzan para allá y la forma sin embargo un avión son 20 minutos 200 gente 300 la podemos montar un avión y ponerla en Montecristi los empresarios ya en otro ámbito se ha dicho que tuvieron que ver con la oposición que se le hizo al presidente para retirar la reforma fiscal ¿qué hay de cierto en eso? según sus informaciones tú no viste al empresario del Conec que fueron a la Cámara de Diputados estaban en contra Luis ha perdido 44% del empresariado dominicano repito 44% ya no son de Luis cuando él subió Macarrulla la amarró todo eso se perdió con Macarrulla y yo estoy seguro que Macarrulla está complotando conspirando contra Luis seguro que me demienta él bueno precisamente es curioso porque como están las cosas ahora es para que la oposición esté haciendo un mejor trabajo sin embargo no mira mira que tremenda pregunta tú sabes lo que yo considero con la reunión esa que hubo en en el colaje médico yo calculé ahí como de 15 a 12 personas que tienen ONG esa ONG parten de negocio hacer negocio entonces no hay forma de que los empresarios no patrocinen a la ONG para que se subleven para hacer todo tipo de operaciones aquí pues yo conozco eso y ellos deben saber que están haciendo el despilfarro que están hechos ellos de dinero en contra favor inclusive parte de la marcha una vez tenía ONG y hoy son parte del gobierno de Luis la gran mayoría comenzando con Bolívar que no está aquí en este país está la embajadora en un país estoy hablando de la ONG este país que son parte de los empresarios que los empresarios lo abastecen con dinero para hacer protesta de los haitianos de los no haitianos para hacer protesta con el gobierno esto es una mecolanza que hay en este país y todo el mundo tiene un precio lo han comprado lo han comprado a todo el mundo mira a su la gran mayoría de los políticos de este país están comprados las ONG tienen dos funciones una es el tema fiscal porque el dinero que se destina a las ONG es un dinero que no paga impuesto y la otra finalidad es política porque a través de las ONG organismos internacionales y organismos políticos en la sociedad civil logran darle continuidad a planes que tienen que en teoría dependen del gobierno pero con el cambio de gobierno se pierde la se quiere la continuidad pero una ONG garantiza que eso no se va a perder porque una ONG y lo que implementa socialmente hablando no depende de un cambio de gobierno dos finalidades una económica y otra política esas ONG las que están dirigidas son algunos hasta periodistas de este país con programas de plataformas igual que tú pero bailan bailan en los dos sitios reciben cuartos por detrás del gobierno tienen hasta hija trabajando en el gobierno tienen ella 800 mil de sueldo en el gobierno tuvieron una marcha verde organizándolo aquí está todo el mundo pendido esto es que desbaratarlo y construirlo de nuevo aquí la gran mayoría de los políticos tienen ONG ¿por qué no hablamos en esa reforma fiscal? ya se pasó perdón no ha pasado eso no ha pasado él la tumbó pero tú sabes pero yo no vi ningún político a Neurio hablando de este país de quiénes son las bancas de apuestas en este país ¿por qué no me hablamos de cuántas bancas de apuestas hay aquí ilegales que no pagan el incentivo que no pagan no le pagan al estado pero pagan ay qué bueno que tú digas pero le pagan a quién bueno en época pasada aquí hay 90 mil bancas que no pagan evadiendo impuestos aquí no sé ahora ese dinero le llegaba directo al ministro de hacienda en épocas pasadas ¿tú crees? no sé en este gobierno ¿tú crees? en época pasada gobierno del PND pero ¿por qué no hablamos de eso? ¿por qué el presidente no lo pone? oye lo que dije que ese dinero le llegaba directo al al gobernador de hacienda o al director de hacienda el 90% de los diputados de este país todos tienen bancas de apuestas me estoy jugando que me digan que no aquí hay más bancas de apuestas que cuela y tú lo sabes eso pero ¿qué pasa? el presidente no toca eso y la evasión de impuestos aquí mira con la evasión de impuestos aquí se recupera lo que nosotros tenemos el hoyo y Luis nos menciona eso no no hay reforma porque la reforma se levantó de una forma tal que el país se puso de pie pero ¿tú crees que eso se va a caer? vete a ver lo que pasó ayer en San Francisco vete a ver lo que se está tramando marcha huelgas generales en este país y no se dice nada y los organismos de inteligencia de este país saben que los haitianos están metidos en esa huelga porque tú sepas porque yo lo sé y el haitiano que hay armados a los dientes en la red en la red en la red en el país hay muchos armados hay uno que se robó una 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 jipeta de la policía hasta ahí hemos llegado en otro tiempo ¿qué pasaría? que un haitiano se lleve una guagua se lo tragó la tierra seguro pero ahora no ahora es lazy fair dejar pasar lazy fair cerramos la frontera sellamos la frontera y tú veías la fílmica de los drones un vendaval de haitiano cruzando la frontera de noche y de día y el presidente hemos sellado la frontera hemos sellado la frontera con el permiso de quién se pasaba ah son los comandantes los guardias son los culpables eso es lo que sale todo el mundo a decir que los guardias son culpables ay sí y esa esa juguera que van a ir a la frontera a boca haitiano ¿de quiénes son los dueños? ¿cómo lo hacen? y tienen que pasar cuatro retenes pero llevan una carta de un funcionario cuidado que un contratista de allá de construcciones de de Punta Cana quiere 400 en un día se lo consiguen yo tengo el dato o tenemos el dato en MBD MBD oye que por teléfono hay un coyote ¿sabe cuánto lo ha vuelto para llevar uno allá a Punta Cana? 15 mil pesos pesos pero por teléfono como un delivery hablaste con fulanito y apágalo y móntalo en un aguajo que llega seguro aquí para que tú sepas hermano pero no son los guardias eso es una orden y los guardias cumplen es una orden no me teme en eso estamos hablando de eso general ya en la parte final el PLD se queda con Danilo Medina como presidente tiene un nuevo secretario general joven Johnny Pujols y Juan Ariel Jiménez viene con su proyecto presidencial por ahí zumbando ¿cómo usted ve el escenario en el PLD? yo veo bien y yo estoy contento porque eso pasa para que la gente aprenda no le quisieron hacer nada a Danilo Danilo va a ser candidato otra vez ¿y cómo? oye lo obliteraron oye lo que te voy a decir lo obliteraron en la reforma constitucional pero él va a ser candidato te lo digo hoy yo no sé en otro país pero él va a ser candidato porque Luis va a ser candidato también ese concepto que yo tengo ahora de que se haga yo no sé ahora dime cuál es más corrupto de los hoy en día Danilo Danilo niñoteta ante lo que está pasando en este país aquí solo procure no hacerle la pregunta a Roberto Rodríguez Marchena ni me trae ni me llena Rodríguez Marchena ¿qué es Rodríguez Marchena? ¿qué? eso es más de lo mismo político político sabemos de ese partido sabemos sabemos que no tiene sabemos que Marchena no tiene las gónadas que tiene usted sabemos que Marchena solo se atreve a entrar al palacio porque lo invita a Danilo Marchena no va a sobrevolar el palacio en una avioneta se le cae la bola se le cae en ese bol vamos se le sale la bola para hacer eso hay que tener muchos cojones mira y usted lo hizo no, no fui yo fue el hermano mío hermano gemelo gemelo que yo tengo mira yo lo que te voy a decir fue muy difícil por cierto para usted porque cuando pasó eso ahora que recuerdo Alvarito le pidió públicamente el difunto Alvarito Arbelo que le pidiera disculpas al presidente a Danilo Medina y usted le pidió disculpas finalmente no, yo no le pedí disculpas yo lo escuché no, no, no al general Percival que llame ahora por favor y que le pida disculpas al presidente yo no le pedí disculpas yo lo hice atento a mí y fue una operación militar bien planeada eso no fue así después usted le pidió y yo lo escuché general no, no, no pero te digo es una buena manipulación de un amigo mío y yo lo quiero muchísimo que se llama de Aislando Fino no voy a decir el dueño de Aislando Fino Salvador y me dijo ve Pérsimo que mira yo no voy a ir y me montó en su guagua y me llevó allá y Alvarito con respeto que yo tenía me dijo mire para que tú estés tranquilo mire está bien pero pedirle disculpas nunca porque yo sé lo que yo hice y era necesario hacerlo y es necesario hacerlo ahora pero las condiciones mías no me permiten que lo haga otro se riegue otro yo no puedo ahora usted no puede volver a montarse en una avioneta y sobrevolar el palacio no, no yo no puedo porque yo pertene con movimiento y tengo que tener permiso en ese tiempo yo no pertenecía a ningún movimiento pero con una mano como tengo yo a nosotros me entrenas para volar un avión con una sola mano para que tú sepas y por eso no lo hago había que volar hace años a Luis cuatro o cinco veces y estoy seguro que si lo hago cualquier día va a ser positivo no va a ser negativo porque los organismos de seguridad de este país están en otra vaina y no en lo que tienen que estar repito están en otra vaina en que no es en lo que tienen que estar ¿en qué está el DNI entonces? dígame el DNI mira quién es el jefe del DNI sabe de esa vaina Luis Soto me dicen que es un gran abogado tremendo amigo mío tremendo abogado por el sábado de abogado por el sábado de inteligencia y Luis lo pone por eso que está mal esta vaina por eso que está pasando todo lo que está pasando con Haitiano él es cómplice de esa vaina Luis Soto él es cómplice de eso ¿por qué? porque lo pusieron ahí él no sabe de eso lo que le tiene que decir al presidente a mí me nombran director de salud yo digo no mire yo no sé de esto yo no soy médico oye eso no se aprende de un día para otro ay porque el presidente es el que el que más huele aquí el que más mea y puede poner al que le da la gana por eso este país ¿cómo tú vas a poner a Luis Soto jefe del DNI y al segundo que era Caravito uno que vivió todo el tiempo en Nueva York lo puso ahí es el gobierno del PRM pero está su amigo que entiendo que es un funcionario usted entiende que es un funcionario no 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 espérate yo te digo una cosa aquí hay del PRM hay dos gente que hay que sacarle a la comida a parte a Ramón a Buquerque y a Quido por la capacidad intelectual académica que tiene pero después tú no puedes sacar a nadie de ahí a nadie de que Farid de Raful en el Ministerio de Interior Don Tony Raful es del PRM es un gran intelectual y ¿qué es lo que ha hecho Don Tony Raful aquí en este país? no me voy a aclarar amigo mío eso sí embajada cobrando dólares para allá debería estar aquí ayudando al PRM pero no se quieren jugar no se quieren quemar no quieren sonar con el pueblo Carlos Pimentel de compras y contrataciones ¿qué impresión le da? ya renunció al cargo nuevo dígame ¿por qué te quiero hablar de eso? ¿sabes por qué? dígame dígame yo te entiendo pregúntale al general déjame ver adelante eso fue una eso fue una trampita eso fue una una trampita una tramoya una trampita general sí orquestada por Luis Abinader y él porque le aceptó ahora le renuncio y que no que no acepta él él está metido en otro lío que tiene que está sonando ahí ¿quién? tu amigo yo no conozco a ese muchacho ¿ah tú no lo conoces? no lo conozco y era era de la marcha verde que contrataron que se juntaban en malincente con Luis Abinader que trajeron un colombiano asesor para la marcha verde porque la marcha verde oye el pueblo entero se abalanzó con la marcha verde pero era un proyecto de Luis por debajo que lo hicieron todos estos bandidos que estaban en la marcha verde yo marché toda la marcha verde y fui truqueado pero denuncié antes de que ellos ganaran todo lo que hicieron o sea que usted está diciendo que Luis Abinader lo metió al medio no al medio porque yo no conozco a ese señor ni quiero saludarlo ni lo quiero conocer y él va preso en este país yo no sé en otro que no salga de ahí él sabe que no puede salir de ahí él tiene problemas aquí graves aquí no se puede justificar todo lo que se ha hecho ¿cómo tú lo vas a justificar? ¿cómo se va a justificar esto? de la construcción de ese puerto de de Cabo Rojo para los empresarios con los cuartos de nosotros ¿qué hay de malo en Cabo Rojo? ¿qué hay de malo? sí dígame eso se lo construimos a los a los empresarios los empresarios son ellos los dueños absolutos de este país son los que han oye lavado todo yo te dije esto el baldeo dice esto el baldeo dice no más 60 por uno ajá y tú tú crees que es el negocio que hay ahí el banco central nada más no es no es solamente hay mucho negocio general de los ricos se acaba el tiempo y Dios quiera Dios mediante nos volvemos a ver la cara en impolíticamente correcto a la gente gracias por llegar a la parte final de esta conversación de poder con el general como siempre una conversación reveladora de cómo están las cosas en el país cuídese general y a ustedes gracias por llegar a la parte final porque tú me dices que yo me cuido no cuídese general era cuídese uno nace una vez y muere una sola vez no más de ahí de la cuna a la tumba y por ahí hay que asegurar a uno y ellos saben lo que yo estoy diciendo con asegurar no me dejen vivo no ahí está yo creo que los organismos de inteligencia saben perfectamente quién es usted en este país así que con eso no habrá mucho percance por así decir bueno señores suscríbanse activen la campanita comenten compartan denle like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad audiovisual del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado con el presupuesto de la